Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya Hola, ¿qué tal? Un saludo grande y bienvenidos a Muy Femenino. Qué rico otra vez encontrarnos a través de esa caja mágica de ese televisor o a través también de nuestros dispositivos móviles, a través de nuestras redes sociales Como siempre aquí estamos, con la mejor compañía, con la mejor disposición, con la mejor energía, con los mejores invitados y con Lina Mantilla Pero le digo que yo vengo feliz porque me acabo de encontrar en el ascensor a nuestra invitada principal Es una mona espectacular, súper avispada porque hoy tenemos un tema de esos temas que uno dice, nunca lo había escuchado Cómo así que enfermedades huérfanas, cómo así que enfermedades raras y todavía las investigaciones siguen avanzando, cada vez se conoce más Por eso hoy la invitada de nosotros me encanta, es fenomenal La dulzura y el avispamiento fue lo que me deslumbró en el ascensor Viene con su papá y con su mamá, ya la vamos a tener Los dejo ahí en puntos suspensivos porque sorpresa Esa es una de las invitadas precisamente de ese contenido del programa Pero usted, ¿qué tan novelero es? ¿A usted le dijeron alguna vez, deja de ser novelero, deja de ser novelera? Pues hoy vamos a tener al novelero mayor Es de Academia de Gine, Paisita Joven Que es un periodista, comunicador social periodista, especialista en parándola y entretenimiento Y es la biblia de las telenovelas, no solamente colombianas, sino mexicanas y de toda parte Se las sabe todas, fuimos compañeros de práctica En Carracol En el noticiero, ahí estuvimos, ahí lo conocí y me acuerdo que me hablaba mucho de los premios étores Exactamente Porque él tenía mucha experiencia y obviamente fue parte de ese hermoso proyecto Un hombre maravilloso, pasé la grosería de que entré corriendo y no lo vi que ya está aquí Ya está en el estudio Lo acabo de ver acá y me hubiera dicho, me da algo y dije, ¿cómo así que le pasé por el odio? Por encima le pasó, Carlitos Ochoa Está aquí Exactamente, Carlos Ochoa, así que señoras, yo sé que a ustedes el tema les encanta Ya yo tengo el celular listo para que hablemos de novelas Para que empecemos a recordar Y es que cuando uno recuerda, como que vuelve a esos momentos maravillosos Y el tiempo de una novela, para mí era el más corto del mundo Así durara, durara, yo decía, ¿pero por qué se acaban tan rápido? Vamos a hablar de las novelas, la evolución, los personajes Y ustedes también van a participar con nosotros precisamente Yo me declaro novelero y no hay como ver novelas viejas O sea, volverlas a ver después de algunos años Eso es lo más delicioso Y además, hoy vamos a tener también a una hermana muy querida Precisamente de un hogar geriátrico Que nos va a hacer una invitación muy especial para un gran concierto Concierto Amor A favor de un hogar geriátrico aquí en la ciudad de Medellín Así que hoy estamos cargados de contenidos Cargados de invitados Y nuestra línea abierta 265-7757 Y ya mismo me voy a conectar por el Facebook Live Nos vamos caminando para que nos acomodemos Pero sí que es una recomendación Exactamente, tengo la recomendación de la tienda de Muy Femenino El que tenga tienda Que la tienda Exactamente Y ustedes ya saben que a través de su computadora A través de su celular, de su dispositivo móvil Ingresen a muyfemenino.vendeloconn.com Ahí encuentran una cantidad de productos en nuestra tienda Productos de cosmética, productos de belleza, productos para el hogar Productos mejor dicho Para que ustedes luzcan las últimas tendencias de moda Todos los accesorios en nuestra tienda de Muy Femenino Recuerden Muyfemenino.vendelocon.com Véndelo con doble N ¿Vamos a la sala o qué? Así es, nos vamos para la sala Pero yo por aquí voy a recibir A recibir Porque aquí es donde las puedo leer Y a las mujeres que nos escriben Y también a los hombres Que están muy pendientes del programa Así que ya mismo me conecto Para saludarlos Y también para que de una vez Empecemos a hablar de esas novelas Que nunca se van a olvidar Le digo pues que cuando yo he estado fuera del país La gente siempre me dice Uy, café, maravilloso café O sea, es una novela inolvidable Y yo soy Betty la Fea Y yo soy Betty la Fea Y los cuervos Y Santropel Caballo viejo La del guriguri Por allá que no recuerdo Cómo se llamaba No, muchas novelas Calamar Calamar, exactamente No, mejor dicho Hoy vamos a recordar novelas Así que saque el pañuelo Si es que ustedes son como yo De los que lloramos viendo un capítulo Ay, sí, definitivamente Es que las novelas Señora Isabel Que marcó un hito maravilloso La caponera La caponera No, mejor dicho Ahorita con Carlos Vamos a recordar Y vamos a pasar deliciosa esta tarde Aquí en Muy Femenino Antes tengo una excelente recomendación Para todas ustedes Porque yo sé que están en el momento De refrescarse De verse jóvenes Y en estas vacaciones Nos preocupamos por vernos Más moldeados Sin necesidad de una cirugía Ni de incapacitarnos Así que aprovechen este excelente paquete Para grasa localizada difícil En Biovela 321-8541 O la línea WhatsApp Miren el descuento Aprovechen Llamen ya mismo Esta es la porcelanización facial Pero también está el paquete Para bajar la grasa localizada La evaluación No tiene ningún costo En la torre médica Del tesoro Biovela Muy bien Y continuamos aquí En Muy Femenino Ya está el primer invitado Aquí en la sala Pero les tengo Una súper recomendación Para regalar en Navidad Este, mírelo bien Este es el mejor regalo Para esta Navidad Es el libro Medellín Feria de las Flores Y desfile de silleteros Ustedes lo encuentran En inglés Y en español Lo pueden comprar En el teléfono 361-1314 El domicilio es gratis En todo el país 361-1314 Un libro para dar en Navidad Y que se lo vamos a regalar A Carlos Ochoa Después de que termine el programa Ay, hermoso Ese libro es espectacular Y como él está de vacaciones Como está en su tierra Pues qué rico que haya sacado El tiempito para venir a visitarnos Por fin Y para traerle tan buenas noticias A todas estas mujeres Que nos ven Y que son amantes De las telenovelas No se imaginan Todas las curiosidades Que nos tiene Carlos Ochoa Carlitos, bienvenido Qué rico que estás con nosotros Para mí el novelero mayor Muchas gracias por la invitación Feliz de estar aquí En mi tierra Y en televisión Aquí en Cosmovisión Muy contento Oiga, ¿usted cuántas novelas Se ha visto en la vida Desde que era chiquito? Ah, Dios mío Creo que todas O sea, me he visto de todas algo O sea, tengo el cabezote El primer capítulo El último Graba primero en Betamax Después en VHS Después en DVD DVD gradador con disco dura Ahora por computador Y tengo montones y montones Y montones de telenovelas De todas las décadas Y de muchos países Y de Colombia ¿Y todos los capítulos? No, muchas Todas las que más me gustan Las grabo completas Otras y cuarto Solamente el primer capítulo Y el último Y de todas De todas Y tengo el cabezote mínimo ¿Cuántas? No, pues imagínate Más de mil Más de... Un archivo digital Dios mío, ¿qué es esto? Montones Grandísimo Un archivo grandísimo Y un museo también Claro, incluso hay programadoras Que ya no existen Y yo tengo el cabezote De las novelas De esas programadoras Que no como Punch O como Estrellas Que ya no se consiguen Y los actores incluso me dicen Yo necesito imágenes Por favor Deme imágenes de mis novelas Deme no Eso es pagando Tú eres un banco de archivos Y como tal Eres una empresa ¿O no? Sí, la idea es que Las novelas son de los canales Entonces no puedo Las que son viejitas Sí, existe una cosa Que se llama patrimonio fílmico Que conserva las telenovelas En Bogotá Y eso es carísimo Pedir una sola imagen Cuando se muere algún actor O alguien importante Cuando necesitan imágenes De esa telenovela Es durísimo Porque es muy costoso Y tienen que ir Seleccionarla Hay imágenes que están En pulgadas Imágenes que están En diferentes formatos Betacam digital Tres cuartos Todo eso Vea como tituló Una de las revistas De circulación nacional Una biblia De la televisión Así Esto me parece maravilloso Señores televidentes Póngase en el cinturón De seguridad Porque las fotos Que vienen a continuación O sea Yo pienso que uno nunca Antes en la vida Ha logrado ver La dimensión De el cuarto O los cuartos Que tiene Carlos Ochoa En su apartamento Es única y exclusivamente Dedicado a las novelas Son mexicanas Aquí estamos viendo Los clásicos De Marimar María Mercedes María la del barrio Novelas ochenteras El derecho de nacer Los ricos también lloran Toda la nueva generación De rebelde Todas las novelas De Thalía De Ahí vemos mi cuarto Donde está todo el merchandising Hay el radio de Celia El casco de novia para dos El marrano de pobre rico La bolsa de chepe fortuna Los calendarios Hay mil cosas de telenovelas Las bandas sonoras Las novelas que han salido Al mercado en DVD De Colombia Y las otras que les mostraba Internacionales Afiches Hay afiches Muchísimos Tengo pues un cuarto Ahí te van a ver Todo un cuarto grandísimo De todas las telenovelas colombianas Que es el de Medellín El que Con el que iniciaste O lo trasladaste Si Yo empecé acá en Medellín A guardarlas Como les contaba Las iba coleccionando Y siempre tenía como una carpetita Y mi gran sueño Era construir un gran museo Un gran espacio De telenovelas Donde pudiera mostrarle a la gente Toda esta pasión Que la gente llegara y recordara Porque a la gente dice No, a mí no me gustan las telenovelas Pero al menos en su vida Vio alguna Y le recuerdan Ay, yo me estaba casando Y no me vi al final Ay, mi hija está en la primera comunión Y no pude ver ese capítulo Tan importante Entonces toda la gente Le tocó las telenovelas De alguna forma O vieron una cuando estaban despechados O cuando pasó algo importante En su vida Las telenovelas siempre marcaron Y la gente dice No, es que yo no veo telenovelas Ahora y no veo televisión Pero ven series infantiles Que tienen todo el tinte de telenovelas Ven series digitales Hay telenovelas en Instagram Que son cortitas de un minuto Todo eso es el mundo de la telenovela Que se traslada a otros espacios Y a otros escenarios Maravilloso Sí, yo fui muy novelera Obviamente hoy en día Ya con niños Pues con mi hija La más chiquita Ya el tiempo no es el mismo Porque uno llegaba Y se acomodaba Cuando llegaba de la calle A ver la novela Ahora toca llegar Pues a los oficios de criar Pero en la época Que viví en La Guajira Te digo pues Mi mamá grababa Porque allá la televisión Pues no era lo mismo Que ustedes aquí en el interior Ella grababa las novelas En los BH o en los beta primero Las que traían de Venezuela Y tenía un alquiler de película Entonces ella le grababan La novela en Venezuela En Maracaibo Se la mandaban a Maicao Y ella la reproducía Y la alquilaba En esa época Eso no era ilegal Eso era normal Son varias cosas Si llegaba de Bogotá Lo mismo Mandaba en el beta Y ya sacaba copia Y así era que yo me veía Las novelas En mi casa En el beta más Es que les cuento Las telenovelas antes Se hacían basadas En la literatura colombiana Como evolucionó Precisamente la novela Ya estamos en las narconovelas Hasta la coronilla Ya no más Por favor Pero el tema es que Colombia es un país De doble moral Decimos no más eso Pero las seguimos pidiendo Y el rating En la audiencia La sigue pidiendo Primero comenzó Con el tema de la literatura Entonces la María De Jorge Isaac La vorágine La casa de las dos palmas Después se fueron Trasladando a novelas Por regiones Entonces a todas Las regiones del país La mayoría Entonces la Guajira Era con Galléca Y Carolina Sabino Y Sonia Smith Y le hicimos novela A las Juanas a Corozal Le hicimos novela A todos los llanos orientales La Potra Saina La Dama de Troya La Costeña y el Cachaco Muchas novelas costeñas Novelas de Pues imagínate Espumas en el Huila Una novela que se hizo Como la vía Nadie Pues Patricio La espumas Que se van Claro Era papucho Y ya la montaban A Vicky Hernández En una gran estructura Gigante Y eso fue inolvidable Es como los momentos Más como la tía Sena En Cabo de Viejo Gracias si me acuerdo Claro Este tipo de imágenes Son muy características En las telenovelas Después llegaban Las telenovelas Por nombres Entonces a donde va Soledad Me llaman Lolita Pobre Pablo Que eran como Nombres de personas Después la comedia Colombiana Se trasladó a la televisión Y se llamó Comedia novelada Entonces dejamos De ver Bolo Secreto O Don Chincha Y empezamos a ver Comedias como Yo soy Betty la Fea Como Chepe Fortuna Telenovelas Ya que tenía Ese tinta de humor Y empezamos a romper Las barreras Y las fronteras Y llegamos a muchos países Con ese tinta característico De la telenovela Humorística Y a la gente le gustó Ahí fue de pronto El gran salto De las novelas colombianas En el mundo Sí Más o menos Desde un poquito antes Con el tema de Betty O con la internacionalización De los mercados De las telenovelas Como Amantes del desierto Fue la primera telenovela Que empezaba a venderse Pero desde antes Muchas telenovelas Habían llegado Como las aguas mansas Y café Que habían roto récords Pero inicialmente Ya como las más grandes Fueron estas Después de esto Entonces llegan Las narconovelas Que a mucha gente No le gustan Empezaron pues Con la vida de la mafia Con las muñecas de la mafia Con el capo Con Rosario Tijeras Con todas esas producciones Y después llegan Las bioseries O las biopics La primera que recuerdo Es la puerta grande La vida de César Rincón Que la hizo RCN Con Margarita Rosa de Francisco Y Julio Sanchez Cocaro La más exitosa Es Amor Sincero La vida de Marbel Es la más exitosa La que más le gustaba A mí me fascinó Y también la que a usted Le gusta mucho La ronca de oro La ronca que precisamente Estuve en Bogotá En el lanzamiento Precisamente Exacto Entonces ya después Con las biopics Las biopics No habían llegado No habían llegado Y México siendo la meca También del narcotráfico Pero mira No lo tenían como tema No lo tenían tan marcado Entonces siempre Colombia Va como a la vanguardia En eso Durante 10 años Los premios TV y novelas México Premiaron a la mejor telenovela Del año Historias con libretos Originales de Colombia Imagínense O sea Cada año Era la versión colombiana De pura sangre La versión colombiana De café Mexicana de café La versión de Betty Así Todas Todas Eran colombianas 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 Y es un gran orgullo Porque se sigue presentando Claro Carlitos Vení Lo que pasa es que nosotros Pasamos del culebrón mexicano Y del culebrón venezolano O sea Es que yo me vi Leonela Yo me llegué a verla Topacio Carasucia Carasucia Mi amada Beatriz Yo me las vi todas Exacto Las mexicanas también Que era de los gitanos Que era Corayma Torre Que era Corayma O sea Yo también me vi Todos esos novelones Y culebrones Listo Muy rico que Colombia Ha sido quizá Un punto importante Como para ese Gran revolcón novelero ¿Cuál ha sido La novela más larga En Colombia? Betty la fe Pues yo me acuerdo Que uno se quedaba Viendo una novela Dos años Ahora Le prometen a usted Una serie O una novela Chiquitica No sé cómo se llamará Ustedes son Treinta capítulos Y para de contar La novela más larga Que se puede llamar así Porque era seriado Es Padres e hijos Que tiene tres mil doscientos capítulos ¿Qué? Francisco el matemático Lleva mil setenta capítulos También hacen chistes Porque el libro También es la novela Larguísima Pero no es colombiana Es que como todavía La están grabando Pero te voy a decir una cosa Imagínate que yo me fracturé En el 2015 Y estaba la novela Y en mi incapacidad En mi casa Veían el if Y todavía Pues cómo te parece Que hace poquito También tuve una fractura Y siguen dando el if Desde el 2015 Ahora decís Que la están grabando Vea No pierdan el tiempo Más viendo ese azul La están grabando La Rosa de Guadalupe Por ejemplo También ya lleva Mira Ocho temporadas Tiene más de Tiene mil sesenta y siete capítulos Mil doscientos sesenta y siete capítulos Van aproximadamente Es larguísimo Y las más cortas Está Valentino el argentino Que duró cuatro capítulos al aire Y también Era el ritmo de tu corazón Que también duró Muy pocos capítulos Para la mayoría de la gente Creen que Mambo La telenovela de Ana María Hoyos Nana Hoyos Fue la más corta Pero treinta capítulos Aquí están diciendo Que Cusumbo Cusumbo fue de las primeras novelas Que hizo RCN Pero no fue tan corta Don Chinche ¿Cuántos años duró? Duró muchísimo Además tuvo mucho tiempo O sea La adaptaron a una nueva A una nueva temporada Y esa última Ya no gustó tanto Y dejémonos de baile También era novela También Sí Lo que pasa es que era más seriado Como comedia Entonces no se cataloga tanto Como comedia Las de Jorge Barón Las de La Franja Maldita O sea Lucerito Paloma tiene setecientos capítulos Ay pero no la veía Yo veía esas novelas Exacto La Franja Maldita Porque era muy difícil Que a esa hora La gente viera televisión Pero en la palabra telenovela Viene de soap opera Que es como la ópera del jabón Que las señoras del servicio Las amas de casa Están en su casa Lavando la ropa Entonces es una ópera Para acompañarlas Viendo la telenovela De ahí surgió Entonces por eso Es tan importante Esa franja del mediodía Donde la gente prepara Su almuerzo Viendo las telenovelas Con todo el melodrama Ve por ahí hay un canal Que yo un día Como a la una de la mañana En la incapacidad Precisamente de la última fractura Es un canal de Bogotá Precisamente Y empezó a retransmitir Novelas De hace muchísimos años Pues te digo Que logré ver unos capítulos De Los Cuervos Que maravilla Yo diría que fue La primera novela colombiana De misterio y de suspenso Sí claro Julio Jiménez Exactamente Donde me deja usted Novelas como Por qué mataron a Betty Si era tan buena muchacha Esa también fue larga Sí fue larga Y era cada ocho días En esa época Las telenovelas Eran un capítulo semanal Tenías que esperar Otra semana Poder seguir viendo El siguiente capítulo Entonces la gente En esa época Se acostumbraba a eso Las hinojosas Claro Entonces estábamos viendo Por qué mataron a Betty Si era tan buena muchacha Y después empezó Azúcar del 89 Y también era la misma hora Y en el otro canal Entonces era un conflicto Pasarlo Por aquí Amparo Grisales Julio Jiménez Y Julio Medina Julio Exactamente Perdón Julio Medina Y la mamá de Amparo Grisales Era La señora argentina Ya murió también De las precursoras De la televisión colombiana Pero les cuento Un dato importante Amar a muerte Se acaba de estrenar En Estados Unidos Y rompió récord En audiencia Se estrenó en México Y también récord En audiencia Y sabe cuál es la historia En Cuerpo Ajeno De Colombia De Julio Jiménez De Julio Jiménez Hizo esa historia Y se ha hecho muchas versiones Se hizo El Cuerpo del Deseo En Telemundo En Cuerpo Ajeno Y esta es una tercera versión Y le va súper bien Muchas novelas Las aguas mansas También la hicieron en México Exacto O sea Las aguas mansas Pasión de Gavilanes Fuego en la sangre Gavilanes en España Tierra de Reyes Tiene cinco versiones También de Julio Jiménez Increíble ¿Cómo le parece? Es impresionante Son novelas que Por ejemplo Lola Calamidades A las cuatro de la tarde Con Noria Rodríguez Con Delfina Guido Y con José Luis Paniagua Que en paz descanse Entonces hicieron Lola Calamidades Dulcia Venegra Después Bella Calamidades Y después en México Hicieron Mi Adorable Maldición Que es la misma historia Y todas son garantía de éxito Entonces es maravilloso ¿Algún día has pensado Escribir una novela? Pues sí me ha gustado ¿Sabes? Porque ya sé Cuáles son los ritmos En Colombia nos gustan Las villanas Nos gustan los momentos dramáticos Que a los personajes Les pasen mil cosas malas Para que al final Sea un momento feliz Y que sea maravilloso Y eso pues lo he pensado Pero no es tan fácil ¿Sabes? Porque hay que tener como ese Dedicarle mucho tiempo A escribir los libretos A revisarlos Existen lectores de libretos De los guiones Cómo va transcurriendo la historia Se necesita como un mapa De la guía de la novela Y ahora no casi Muy pocas personas Escriben una sola persona Una novela Sino que hay un grupo de trabajo Para crear este tipo de producciones Bueno y en estos momentos Yo sé que son muchas las personas Que dicen ya no hay novelas Y que las novelas acaban No y que las novelas Ya van a salir de circulación Sabemos pues que el canal Que está liderando Con la que tú te ves La de este señor El Loco Quintero Esa ha sido la locura En estos momentos Y todo el mundo habla de eso Pero qué pasa Cuando antes uno decía Desde las 3 de la tarde Uno se enganchaba Hasta el noticiero Y tenía novelas No velas nuevas No teníamos esto extranjero ¿Cómo está el panorama ahora? ¿Qué pasa con los canales fuertes En esa producción? Se siguen haciendo muchas telenovelas Y mucho más ahora que antes Porque ahora se hacen novelas Para plataformas Vienen actores a Colombia Que nunca venían Por ejemplo la sobrina De Talía Camila Sodi Vino a Colombia A grabar una telenovela Y uno dice Increíble Ya vienen acá Ya no es que los colombianos Solamente vamos a México Sino que ya vienen a Colombia Se graban novelas Se graban series Para plataformas Novelas para YouTube Novelas solamente Y exclusivamente para espacios Donde antes no había cabida De telenovelas Y antes O sea Veíamos una novela en la noche Y ahora tenemos cuatro novelas En la noche Claro Es que antes era Mejor dicho sagrada La novela a las cuatro de la tarde Ejemplo Lola Calamidades Ana de Negro Ana de Negro La novela a las ocho de la noche Como Santropel Caballo Viejo Música Maestro Calamar Y muchas otras Y la de las diez de la noche Ejemplo Para poner tres Sangre de Lobos Gallitos Ramírez Y la maldición del paraíso Uis era muy bueno Por ahí hubo una Que decían que la grababan Prácticamente en tiempo real Mascarada Mascarada Que eso era como de modelos Y era como de modelos Y ahí empezaron muchas de las divas Del momento Juanita Costa Rita Vendek Maritza Rodríguez Y dejaban una escenita Por la noticia del día Si se cayó un avión Entonces los actores decían Oiga como le pareció Lo del avión No terrible Y la gente decía Pero si acabó de pasar Dejaban una escena Para el momento del día Esas curiosidades Por ejemplo Fernando Gaitán Cuando escribía a Betty En sus novelas La plata no se pare Los libretos Los mandaba por fax Y los actores Los recibían inmediatamente En el fax Porque no había internet En ese momento Y tenían que actuarlo de una Y el capítulo salía en la noche O sea era Actuaban O sea aprendían el libreto Actuaban Y de una La editaban Y de una salía al aire Eso era la carrera Contra el tiempo Y miraban el rating Que personaje funcionaba Y que no Para reducir el número de libretos De ese personaje Y darle más al otro Entonces eso era Emoción Vamos a saludar Los talentos Rápidamente Y vamos a empezar Con esas curiosidades Que tiene Carlitos Sandra García Diana Cardona Lucía Mejía Isa Pérez Lucía Mejía Dice donde está María Luisa Bula Ahora usted le contesta María Gallego Verónica Cuartas Y a quien vienen Los que hablan de novelas María Gallego Maribel Londoño Eli Chinchilla Liliana André Arboleda Verónica Cuartas dice Ay si mi esposo y yo Somos noveleros a morir Y nos encantan Las novelas viejas Betty la fea La costeña y el cachaco Una muy linda Que hubo Allá te espero ¿Se acuerdan de ese Que fue muy linda? De la de Cafeterio De Estados Unidos Ajá Lucía Mejía dice La Esclava Isaura Y Leonela Si claro Caíron Corner Dice los mejores Lina hermosa Con maquillaje O sin maquillaje Muchas gracias Mónica Díez dice Hermosos Cristo Fertibari Nos saluda desde Castellón España Dice ahora son las 9 y 39 Con ustedes paso la tarde Ustedes pasan la tarde Y yo la noche En compañía Muchas gracias César Echeverri Dice El Caballero de Rausán También Tuvo otras dos versiones Si María Eugenia Estrada Dice Dios los bendiga Soy de Palmira Valle Las novelas que más me gustan Fueron La Fiera Victoria Rufo Y Amar y Vivir Y María Elena María Elena Por acá Christopher El que nos ve desde España Dice Pasión de Gavinales La Dan y La Dan Allá en España Claro Por acá dicen Santropelo La Calamidades Y nos saluda Olga Astrid Luz Dari Dice Cómo olvidar Carita de Ángel Luz Clarita y Esmeralda Son viejitas Pero buenas Es lo máximo Carita de Ángel Es la telenovela Más exitosa mexicana Que se haya emitido En Colombia Imagínense La gente se acuerda De la tía Peluca De las locuras De Carita de Ángel Era una niña hermosa Que no tenía padres Y que cometía muchas locuras Hasta que por fin Encontraba a su familia Carita de Alcanzar Una estrella Esa fue mi primera novela Que yo amé con el corazón Fue porque fue de 1990-91 Y era con videoclips musicales Y era una chica fea Que se enamoraba De su estrella favorita En ese momento No había Twitter Tenía que coger una carta Escribirla Y dejársela en el buzón Tenía que buscarla Y a ella le hacían bullying Durante capítulos y capítulos Y me decía No más No la molesten más Suéltela Carita Para finalizar Le vamos a contar A todos los televidentes Cuáles eran esas parejas Que frente a la pantalla Y en la novela Mejor dicho Eran el uno para el otro Pero que se odiaban En la vida real Trabajar uno con una persona Que no tenga química Cuéntelas Con esto no vamos a ir a corte La primera es Margarita Rosa De Francisco y Guy Ecker En Café con aroma de mujer En la novela Se veían súper enamorados Y felices Pero en la vida real No La prueba fehacente Es que cuando se terminó La novela Cada uno hizo una fiesta Separado Porque no se soportaban Cada uno por su lado De hecho Un canal de Estados Unidos Los reunió Pero no Ni siquiera en el mismo estudio Sino que por un directo Él estaba afuera Y ella en el estudio Para saludarlos Pero no Pero no se podían ver También en las detectivas El Víctor Una telenovela de RCN Fue Paola Rey Y Gregorio Pernilla Que tampoco se soportaban Fue súper difícil De esa telenovela Salió el manejerman Santiago Alarcón Ese personaje Que fue muy exitoso Que ya lleva Va por la cuarta temporada Y ese personaje Ellos no se podían ver No se querían Era súper difícil trabajar Y había mucha tensión Grabando la novela También me contó Carolina Ramírez La protagonista De La hija del mariachi Que no tenía muy buena relación Con Mar Thatcher Tenían que verse Súper enamorados Dedicarse rancheras Canciones de amor Y cuando decían corte Cada uno para su lado No querían ni besos Y ahí te veo boca Después del beso Sí, son muchas cosas Que pasan Por ejemplo Mar Thatcher También es la hija del mariachi Nos contaban Que tuvo un accidente En la pierna Tenía yeso en la pierna Y tenía que seguir grabando Entonces tenían que hacerle Tomas desde acá para arriba Para que no se viera El yeso en la pierna Son muchas curiosidades De las telenovelas A los, por ejemplo Charik León Es una actriz muy tímida Ella no le gusta Dar entrevistas Cuando siempre trataba De buscarla En todas las novelas En Dora la ceradora En esas novelas Ella, yo entraba por un lado Y ella salía por el otro Súper tímida Yo pensé que era Que yo le caía bien Tú dices Esto es personal Cuando me explicó Que no Que era que era Mujer tímida Difícil Yo la entrevisté Por Doña Bella Una telenovela En la versión colombiana De Doña Bella Y ella estaba súper Pues hermosa Con su escote Y todo Mandó a sacar A todo el equipo Del estudio Solamente nos quedamos Camarógrafo Yo y ella No más Entonces así me dio La entrevista Era muy difícil Para poder hablar Un tipo de conversación Y no parece Y no parece Porque pues la gente Hablan frente a una cámara Sin ningún tipo de miedo Pero a la hora De hacer preguntas Ellos todo el tiempo Están muy asustados Muy complicado el tema Es difícil Ay Carlitos Nos quedaríamos Como una novela 3000 capítulos Hablando contigo Le digo que A usted hay que hacer Un especial Y un reconocimiento Total La televisión nacional Un hombre Que digamos que Bastante joven Con toda la trayectoria ¿Cuánto ya en Bogotá? Dios mío 14 años En 2004 No más Ay no mentira 14 años llevo yo aquí Entonces estamos Desde el noven No Llegué a Bogotá En el 2004 Ah sí 2004 O sea un hombre Que ha logrado reunir Todo el producto audiovisual De las telenovelas colombianas Y merece un reconocimiento Pero aquí te lo reconocemos Carlos Muchas gracias por la invitación Pueden seguir hablando De telenovelas conmigo En mi blog Que se llama Carlos Ochoa y sus novelas En mi canal de YouTube También Carlos Ochoa y sus novelas Y ahí les puedo contestar todo Y pueden recordar Las fotos de la casa De las dos palmas Pueden recordar Novedas de hace muchísimos años Ver las fotos Datos Curiosidades Cómo han cambiado los actores Mejor dicho Yo no voy a ir Un fin de semana tuyo No extraña Medellín Sí Sí rico Pero casi siempre vengo Una vez al mes Una vez al mes Es que yo le dije Que yo le caí Un fin de semana a Bogotá Todo acá de 15 días Para ver todo ese material Para verlo Y lo graba Y lo comparte aquí Total No me voy con vos Así es Bienvenidos los dos Cuando quiera Carlitos de verdad Muchas gracias Tú sabes que te queremos demasiado Felicitaciones por todo lo que haces Por ese cargo que tienes En este canal Y obviamente aquí siempre Vas a tener las puertas abiertas Muchas gracias Bienvenidos a Allí en Bogotá Ya saben a todos los televidentes Que por favor sigan apoyando El mundo de las telenovelas Que la magia y el melodrama Nunca mueren Y hacemos un capítulo aparte Otro día que venga De Melrose Place 90-200 De Beverly Hills De Beverly Hills Exactamente Perdón 90-2010 Yo fui hace poquito Y yo pensé que me iba a encontrar A Dilan A Dilan A Dilan Y a todos por allá Pararse allá Es volver a recordar Todo eso Es el capítulo aparte Con Carlos Ochoa A ver Ayer les tengo una invitación Maravillosa Hay que aprovechar las vacaciones Y qué tal si lo aprovechamos En un lugar rico Maravilloso Pero a tan solo 40 minutos De la ciudad de Medellín Porque allí está el mejor lugar Para el descanso La diversión de los niños Y también de los grandes El Hotel Portón de Occidente En San Jerónimo Completas instalaciones Y una gran zona húmeda Reserva ya Y disfruta de un lugar tranquilo Porque tú te lo mereces Llama al 302-255-2737 O síguenos en nuestras redes sociales Hotel Portón de Occidente Y a esta hora Recibimos en muy femenino Al doctor Felipe Gómez De Vivar Dental Clinic Doctor Felipe Como siempre usted Bienvenido Porque nos trae Muy buenas recomendaciones Gracias al procedimiento Del Olonford Para las personas Que tienen que recuperar Toda su dentadura Exactamente Alex Esto es un tratamiento ideal Para aquellas personas O que no tengan ya dientes O que tengan una que otra Piecita por ahí O que de pronto En algún momento Les hayan dicho Que ya no tenían opción Para prótesis dental O para recuperar sus dientes Por la falta de hueso O porque llevan Hace mucho tiempo Utilizando prótesis Exactamente Ya sea por el paso De los años Ya sea porque Somos extremadamente Adultos mayores O porque jóvenes Pues sufrimos Algún trauma Algún accidente Y perdimos Nuestras piezas dentales Iniciamos entonces Con la tomografía Que es un estudio General Para mirar ¿Cómo está el paciente Y lo más importante Y lo más importante Es que nos va a decir El tratamiento Cómo lo vamos a hacer Esos implantes Que vamos a utilizar Qué diámetro Van a necesitar Qué longitud es importante Y la cantidad Y la prótesis de la prótesis Y se hace un poquito más delgado Entonces solamente Los ponemos en la parte anterior Después de la tomografía Vamos entonces A realizar la prótesis Esa prótesis Como la vemos acá Puede ser una prótesis Completamente personalizada Ahí nosotros vamos a escoger Color de diente Tamaño Posición Y de acuerdo a esas pruebas Que hagamos Ya no es sino hacer El procedimiento Entonces La prótesis Después de instalar Los implantes Va a ir a cazar Perfectamente En esos cuatro implantes Y con un destornillador Y unos tornillitos Pequeñísimos La prótesis Se va a fijar Ahí estamos viendo El teléfono Precisamente en pantalla 322-640-2797 Ustedes simplemente Escriben a esa línea De WhatsApp Piden su valoración Y si la valoración Es para el procedimiento Pues obviamente Del Olomfort Y dicen que son televidentes De muy femenino O de el canal Cosmovisión Esa primera consulta Es totalmente gratis Doctor Ahí tenemos ya La prótesis Totalmente fija Ya queda completamente fija Alex Tiene una gran ventaja Y es que para la parte inferior No va a tener Paredes acrílicas Tampoco es necesario Todo este material de acá Y en la parte superior Tiene la gran ventaja Y es que el paladar No se va a necesitar Pegantes Ya nunca más Y paredes acrílicas Tampoco vamos a A tener que utilizar Me encanta Doctor Felipe De verdad Para que todos Nuestros televidentes Se animen A recuperar su salud oral Y de paso también A recuperar su autoestima Así que ya saben entonces Vivar Dental Clinic Ya Lina Mantilla Está en la sala También Con muchos más invitados Porque vamos a hablar De huérfanas Pero de enfermedades Y como lo dijimos al principio El programa Aquí tenemos algunos De nuestros invitados Dulce María La monita Que les dije Que me encontré En el ascensor Ya viene en un ratico Por allá la vi sentada Esperando con su familia Jesús González Cardona Nuestro Chucho Así le decimos acá Chucho Es el director De este seriado Una en un millón Lo vieron en el canal vecino Y pues queremos invitarlo Para hacerle este homenaje A esta gran recopilación De las enfermedades huérfanas Y también tenemos Otros invitados Así que vamos saludando a Exactamente Porque es importante decir Que Producciones Cosmovisiones E.A. Pues realizó Este seriado Para Teleantioquia Una en un millón Dedicado a aquellas Enfermedades huérfanas Y precisamente pues Estamos con Liliana Zapata Madre precisamente De Samuel De Samuel Marín Zapata Y Samuel Pues en estos momentos Tiene mucopolisacaridosis San Felipo mejor Mucopolisacaridosis Tipo 3 La mamá dice mejor San Felipo La enfermedad de San Felipo Sí porque es que El nombre es difícil Exactamente Se comunicó a nuestro programa Porque a raíz De la dolencia O de la enfermedad del hijo Pues ella quiere conocer Que otras familias Están precisamente Abajo de esta misma situación Para así conformar Una red Digamos que de amigos En torno a la enfermedad Y el apoyo para esas personas Que lo vieron Y que nos están bien En estos momentos De saber que yo también Puedo contar con tu ayuda Eso es lo que deben Empezar muchas mamás Wendy Gaviria Cardona Es la presidenta De la corporación Pequeñas personas latinas Bienvenida Wendy Un placer tenerte por acá Muchas gracias Por la invitación Que maravilla Empecemos entonces Saludando a Jesús González Antes de entrar en materia Con nuestros invitados también Y es como le fue a Jesús González En los terrenos médicos En una serie Tan comprometedora Donde no se puede Pasar el límite O romper el hilo Entre El profesionalismo Y digamos que El amarillismo En torno a una enfermedad Claro que sí A ver Cosmovisión No es solamente un canal Cosmovisión también Es una productora De televisión Que desde hace 25 años Viene desarrollando Diferentes proyectos audiovisuales Y esta vez desarrollamos El proyecto Uno en un millón Que es un programa Una licitación Que hace el canal Teleantioquia El canal regional Teleantioquia Nosotros presentamos Esa licitación Y pasamos Y la ganamos Por la calidad De productos que hacemos Este fue realmente Un reto muy importante Porque como tú decías Enfrentarse a un tema Que es desconocido Incluso para los mismos médicos Es algo complicado Claro ¿Qué quisimos hacer nosotros? Hacer unos especiales En donde la enfermedad Es la protagonista Pero que el hilo conductor Son las vidas De estas personas Y de sus cuidadores Que son los que han padecido Esa enfermedad Encontramos que El mejor camino Para hacerlo Era desde un punto de vista Muy esperanzador Muy positivo En donde íbamos contando Poco a poco Cómo vivía esa persona Cómo fue el desarrollo De esa enfermedad Cómo eso afectó Su forma de vida Y las personas Que están al lado Y encontramos Cosas maravillosas Encontramos personas Con enfermedades Ultra huérfanas Pero también Encontramos cuidadores Y personas Que se ponen En esa armadura De amor Y luchan Por esas personas Contra el sistema De salud Que para lo que Nosotros encontramos Es como que La gran barrera Que muchas veces Le pone palos Y trabas A estas personas Que de por sí Ya tienen algo Con contra que luchar Liliana Bienvenida Muchas gracias Bueno ¿Usted qué fue lo que Empezó a descubrir En su hijo Que usted dijo Aquí hay algo Como que No cuadra No cuadra Y hay por qué Preocuparse Bueno Desde que Les voy a contar Así muy resumida La historia Desde que yo estaba En embarazo Yo sentía Que algo no estaba bien Y en las ecografías Yo siempre le preguntaba A la auxiliar Que me sacaba Las ecografías El niño está bien El niño está bien Está completo Sí, todo está perfecto Pero cuando él nació Empezó con un crecimiento De la cabeza Empezamos a buscarle Hidrocefalia Y un montón de cosas Pero no salía Absolutamente nada Cuando ya tenía dos años Él perdió la marcha Amaneció Sin equilibrio Entonces estuvo hospitalizado Y buscando Le hacíamos de todo Pero todo salía perfecto Sin embargo El pequeño No se parecía Como a ningún familiar Que tú dices El niño es igualito A la mamá O es igualito Al papá O al abuelo Él no se parecía Como a ninguno De nosotros Entonces es ahí Donde empieza Como la enfermedad Como a manifestarse Como a los dos años Más o menos Empiezan a mostrar Ciertas cosas Después la hiperactividad Entonces son temas Que se van tratando De manera aislada Que como decían Los médicos No tienen como Como ese conocimiento De decir Vamos a buscar Una enfermedad O herfanato Que puede ser esto Porque está presentando Ciertas cosas Todo se maneja De manera aislada Entonces diarreas Entonces medicamento Para la diarrea Entonces tiene amnias De sueño Entonces medicamento Para dormir Entonces tiene hiperactividad Medicamentos Para tranquilizarlo Pero no se ponían A ver como en conjunto Que todos esos síntomas Iban acarreados A una misma enfermedad Una neuróloga Cuando él tenía Como dos años y medio Lo vio Y por solo verle Las facciones Que ellos son De cejas muy pobladas Ñaticos Las manos son muy Muy pequeñas Como muy engarrita Ella me mencionó Mucopolisacaridosis Ella se lo dice Perfecto Mucopolisacaridosis Sí se me quedó Ese nombre En la cabeza Inmediato Inmediato Y yo me fui Y volvimos con genetista Por el apellido El genetista Cada que un genetista Descubre un gen Mutación Una mutación de un gen Se le pone el nombre Del médico Que lo descubra Yo pensé que era San Filipo Porque había un santo Que se llamaba Filipo Es que esté todo con santo Exactamente No, es que a mí me dijeron No, es que a mí me dijeron Precisamente O la enfermedad De San Filipo O sea, yo pensé Que era la enfermedad No se ha atribuido De pronto A algún médico Que a lo mejor Se puede haber convertido En santo Generalmente Eso hemos descubierto Que los genetistas Los médicos Sin importar el tiempo En la edad media El siglo pasado Ponen en homenaje A haber descubierto Esa enfermedad El nombre O los apellidos De ese médico Que tuvo que ver Con el descubrimiento O el análisis De la enfermedad Es un gen mutado Un gen defectuoso Que no le genera A él unas enzimas Que esas enzimas Son las encargadas De eliminar Los mucopolisacáridos Entonces Esos mucopolisacáridos Son una sustancia Tóxica maligna Que se va acumulando En las células Y va dañando Los lisosomas De las células Al dañar los lisosomas Entonces Ellos empiezan A presentar Deterioro De la enfermedad Incluso la enfermedad Es llamada Como Alzheimer infantil Porque ellos van olvidando Todo lo que han aprendido A partir de los 8 años Ellos empiezan Siempre están en un estado Como de bebés Sí, exacto Vuelven hacia atrás Entonces ya no hablan Frases completas Como primero lo hacían Van olvidando Los nombres de los papás Van olvidando De pronto Si aprendieron a escribir El nombre Ya no son capaces Entonces todo va En retroceso En cuanto a la salud Perdón En cuanto a la salud ¿Qué consecuencias puede tener Para él a futuro? Es muy, muy dolorosa Porque ningún niño Ha sobrevivido A la adolescencia Ninguno Y el deterioro Es tanto físico Como neurológico Entonces ellos Esa sustancia Se les va acumulando En todo el sistema Nervioso central Empiezan con Con rigidez En las extremidades Ya caminar Se les dificulta mucho Se empiezan a atorar Otras niñas Que están padeciendo La enfermedad Pues una red de amigos Porque acompañados Es mucho más fácil ¿Cómo se hace El acompañamiento? Bueno Primero que todo Pues hay muchas fundaciones Que tratamos Las enfermedades huérfanas La corporación Pequeñas personas latinas Apoya mucho Mucopocaridosis tipo 4 Entonces no es muy lejano El proceso Y la ruta A la que tenga Mucopocaridosis tipo 3 O sea Son rutas diferentes Pero si Casi son los mismos pasos A seguir Para que nos incluyan Dentro de la salud Ese es el primer paso La mamá ya está adelantada Ya tiene su diagnóstico Que es muy bueno Tener la temprana edad El paso a seguir Es empezar a socializar Con otras familias Para saber Qué procesos a seguir O cómo han mejorado Otras familias Sus condiciones Dependiendo del diagnóstico Entonces nosotros Lo que decimos ahí Es como una consejería Entre pares Pares de familia Y pares Eso es lo que nosotros Tratamos de unir Otros pares Para que esa ruta Sea más Tenga más facilidad Participamos de una mesa De enfermedades raras Que el 28 de febrero Vamos a conmemorar El día mundial De las enfermedades Huérfanas o raras Lo hacemos en el parque De los deseos El 28 de febrero Toda la tarde Están totalmente invitados Todos Es una mesa Departamental de Antioquia Donde incluimos Sean padres Asociaciones O personas que tengamos La condición de huérfanas Entonces Y trabajamos en red Esa es la idea De esa mesa Pues ahorita Vamos a profundizar Más sobre estos temas Pues a Liliana Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros A Samuel Pues obviamente Con la ayuda Yo sé que Toda la gente De buen corazón Y de mi Dios Pues obviamente Salimos adelante Muchas gracias Por haber estado Con nosotros ¿Cuántos años tiene Samuel? Samuel ya tiene 12 años Está muy grande Y está muy bien Yo lo veo supremamente bien Yo también lo veo muy bien Y es un niño muy feliz Porque se ríe cada segundo Me encanta Samuel gracias De verdad Un abrazo para ti Wendy y Jesús González Nos van a seguir acompañando Más adelante Porque nos traen otro caso Precisamente también Para el conocimiento De todos nosotros Así que a ustedes Mil bendiciones de verdad Y que sigan adelante Yo sé que van a salir Muy bien en su proceso Así es Yo les tengo buenas recomendaciones También Lina Mantilla Como es de rico comer saludable Comer rico Comer delicioso Y es que Tenemos unos productos Aquí en el canal Cosmovisión Que son precisamente Los de Casay Alimentos saludables Con ingredientes De origen nativo Y ancestral Cereales de ñame Cacao, café Y quinoa Sin conservantes Colorantes Ni sabores artificiales Sin sodio Ni azúcares añadidos Los encuentras En tu tienda saludable Más cercana Y también en supermercados Éxito El euro La vaquita Mega tiendas Y mer que paisa Y van a decir Y van a decir Que le pasó a Lina Que se está como empelotando No, no, no Es que llegó Mauricio tirado Nuestro fitioterapeuta De cabecera Este hombre ya quedó aquí Inscrito En muy femenino Y vamos a utilizar El windback Este aparato Que es lo último Para las terapias Para los dolores musculares A través de la radiofrecuencia Entonces yo hace unos días Vengo con un dolor en el hombro Y yo sé que son muchas las personas Que tienen diferentes dolores El del hombre es uno muy común Mauro ¿Cómo se le llama esto? Y cómo se puede tratar A través de la fisioterapia Bienvenido Muchas gracias Buenas tardes Pues a ver Los dolores de hombro Entre lo que es Inflamación del hombro Una bursitis articular A nivel del hombro Pues lo tratamos Con la radiofrecuencia Como método terapéutico Pero también tenemos La parte de ejercicios Por ejemplo En el caso de Lina Que ya llevamos un proceso Ya de rehabilitación Muy establecido Pues ya recurrimos A la radiofrecuencia Como método de fortalecimiento También Entonces para eso También están los problemas De hombro Los problemas de codo Por ejemplo Epicondilitis Túnel del carpo Y por eso te tengo Por ejemplo Las manos en este momento Con las manillas Y en este momento Ya está emitiendo La radiofrecuencia como tal Entonces por ejemplo En el caso de Lina Mantilla Que ya estamos trabajando Fortalecimientos muy establecidos Por ejemplo En el caso de ella Vamos a trabajar Con ejercicios Que no superen los 90 grados En este caso Puedo poner mancuernas O puedo hacerlo Solamente con el propio Peso corporal Para hacer un ejercicio De antes Anterior Y posterior Muy bien Y ya con lo que Lo que trae el aparato Es obviamente Lo que hacemos Para desinflamar Y para generar Generar Ese bienestar Con el Junto con el fortalecimiento Ya que potencializa Tanto Tanto a nivel celular Como que me activa Las células Del músculo Como que la circulación Se mejora La irrigación Mejora Entonces El ejercicio Va a ser mucho más fuerte Mucho más potenciado Mucho más fácil de hacer Muy bien Entonces Esto Cuando hacemos los ejercicios Utilizamos Y emite obviamente Las ondas A través de estas pulseras Y uno siente el calor Y obviamente la sensación Y ayuda a desinflamar Y obviamente a regenerar Pero cuando hablamos De estos Ay como es el nombre Los electrodos Los electrodos Obviamente ya hay algo Más directo Sobre la zona afectada Si Ya es por ejemplo En el caso De la inflamación Que ya por ejemplo Para una persona Con una inflamación De hombro De codo De muñeca Varias formas Ya estamos Tratando la zona directa Para que toda la musculatura Toda la cápsula articular Del hombro Se empiece a relajar Mauro Ya estamos viendo En pantalla Tus teléfonos También estás con El servicio a domicilio Él tiene consultorio En el edificio Salud y servicios Ahí contigua A la clínica del Prado En Ciudad del Río Pero también estás Con el servicio a domicilio Con Winback Puedes ir a cualquier parte A cualquier parte Vamos a contarle A los televidentes Cómo piden la cita Los números telefónicos Muy bien Pueden pedir la cita Por WhatsApp Al 301-242-5380 O al 314-425-1341 Por allá me piden la cita Si con muchísimo gusto Los atendemos El costo de la valoración Dura 20 minutos Si no tiene ningún costo Allá miraremos Todo el proceso Que se puede hacer Con ustedes Para la rehabilitación Ahí estamos viendo Toda la información De Mauricio Tirado Nuestro fisioterapeuta Invitado hoy aquí A Muy Femenino Espero que les sirva Esta buena recomendación Seguimos con más Aquí en Muy Femenino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, y continuamos aquí más temas en muy femenino y precisamente, ¿qué tal si a usted le dicen? Lo que pasa es que el niño o la niña está sufriendo o no sufriendo, tiene enanismo primordial osteodisplástico microencefálico tipo 2. Pues hoy tenemos precisamente el caso de una enfermedad huérfana de este tipo, nos acompaña, pues, Piedad Aristizábal, la mamá, con su hija, que yo creo que es de los nombres más hermosos que han pisado el set de muy femenino, Dulce María. Piedad y Dulce, bienvenidas. Muchísimas gracias. Qué maravilla tenerlas aquí precisamente. Además, ¿por qué Dulce María? Pues, fue protagonista, don Jesús González, de uno de los capítulos de Un en un Millón, el seriado que Producciones Cosmovisión S.A. hizo para Teleantioquia. Claro que sí, ese capítulo lo llamamos la pequeña de corazón gigante. ¿Por qué? Porque conocimos el caso de Dulce María y Dulce María, a diferencia de muchas otras personas que tienen algún síndrome, es una niña feliz, es una niña que además de eso es muy tierna y que refleja ese amor que siente por sus padres a cada momento. El trabajo nuestro era muy simple, una investigadora socióloga hacía las entrevistas, nos sentábamos y me tocaba pues a mí en la parte pues de libretos, de redactar la historia. Y a mí este caso me conmovió mucho porque es una niña que realmente es muy tierna y doña Piedad pues en las entrevistas y en todo lo que nos decía, hacía mucho énfasis en eso, en que Dulce María es una niña feliz, es una niña que expresa mucho amor. Qué maravilla, Piedad, bienvenida. Bueno, ¿cuántos años tiene la niña y cómo empiezas tú a mirar que de pronto no hay algo normal en el desarrollo de tu hija? Bueno, Dulce María tiene cinco años. Nosotros de la condición de Dulce María supimos cuando ella tenía ya diez meses. Cuando ella nació pues era demasiado pequeñita, ella pesó 1200 gramos y me dio 37 centímetros. Venga, Lina Mantilla, por acá que usted mejor dicho, este es su... Yo le voy a quitar el puesto porque es que por si Dulce María quiere hablar, yo traje mi crón. Claro, obvio. Bueno, íbamos en diez meses entonces de nacida entonces. Sí, ella tenía diez mesesitos de nacida y ella llevaba ya tres días con un estado febril. ¿Con un estado qué? Febril. Fiebre. Fiebre, sí. Ajá, entonces a ella le remitieron a urgencias, a ella le hicieron una pulsión lumbar y ella no toleró el dolor y la niña convulsionó y estuvo bastante delicada, ella estuvo hospitalizada como dos días y allá uno de los pediatras de turno nos dijo que ella tenía una condición, pero nosotros no sabíamos, sí nos habían dicho que iba a ser pequeña, pero que iba a tener un tallaje pues no demasiado pequeño, sí iba a crecer, pero no lo que crecen las personas pues de talla promedio. Cuando ya nos dijeron, nos pusimos a investigar y ya conocimos al doctor Harry Pachajoa que fue ya el que nos dio el diagnóstico de la niña que tenía síndrome de nanismo primordial y ahí fue donde ya comenzamos como todo el proceso de saber cuáles eran los cuidados, cómo iba a ser su desarrollo, precisamente el gen que se mutó fue el gen del crecimiento, entonces digamos que su talla no es muy alta, ni va a ser muy alta pues ella más de por sí, el doctor Bober que estuvo hace un año acá en Colombia, nos dijo que el crecimiento en ella se detiene en el momento en que llegue su periodo menstrual, entonces ahí se detiene su crecimiento, ella puede llegar a, él dice que no nos dicen sí hasta cuánto puede llegar a medir, puede llegar a medir 70 centímetros, 75, en estos momentos mide 67, es esperar, es lo que ha crecido en 5 años. 5 años tiene ya, ella todo dice sí, sí, ella contesta ahí sí, y volteé a la cámara y se ríe, es que es coqueta esta Dulce María y eso está delicioso, está delicioso, mirala, mirala como es de coqueta. Ella dice que sí, Wendy, el acompañamiento también para este tipo de personas que tienen sus hijos y que están obviamente pues pasando bajo la misma circunstancia. A ver, lo que pasa es que por ejemplo el caso de Dulce y todas las mamás, hay muchas mamás aquí en Antioquia pero también en Cali, se organizaron y conformaron lo que ustedes dicen una red de apoyo entre pares y entre familias, entonces ellos entre sus mismas familias hablaron con los genetistas y trajeron expertos internacionales porque aquí en Colombia no existe el conocimiento para tratar y hacer la ruta correcta como pacientes como Dulce María. Entonces tienen que escalar a personas a nivel internacional que han tenido y han visto más casos como los de Dulce porque posiblemente doctores acá en Medellín o en Colombia será su primer vez de ver uno de estos pacientes, entonces no son las rutas comunes y son rutas de especialistas, múltiples de especialidades, o sea, cada caso es diferente y sobre todo tienen que tener muchos especialistas al mismo tiempo porque las cosas empiezan a, o sea, una cosa lleva a la otra y se tienen que ver integralmente, por eso en Estados Unidos hay una clínica que son las clínicas de displasias óseas, esa es la meta de la corporación Pequeñas Personas Latinas, que en algún momento en Colombia exista una clínica de displasias óseas porque es muy horrible para las mamás, tienes que vaya a Bogotá, o sea... Los desplazamientos, los desplazamientos, el tema de salud, el tema de tutelas, el tema de que dilatan mucho sus procesos, entonces, y no sabemos en qué momento puede estar en peligro la salud de algunos de los niños, ya han muerto bastantes, pero más también han sido algunos casos, es por desconocimiento del manejo de la condición. Yo pregunto siempre, ¿qué pasa con la salud de ella? O sea, ¿no va a interferir con sus órganos vitales o a futuro puede tener inconvenientes? Pues lo que me ha dicho el doctor Harry Pachajo es, digamos, y el doctor Bobber, el cuidado que en ella se debe tener más es en la parte de su cabecita cerebral, porque ellos desarrollan aneurismas cerebrales, y digamos que para eso no hay un control, a ella le pueden hacer la angioresonancia cerebral y perfecta, y a los dos, tres días puede tener una ruptura de aneurisma, entonces, digamos que no es algo que, digamos, te podemos controlar, hay un medicamento, no, es un día a día con ella, como se dice, como puede que el examen en ese momento arroje y puedan hacer la cirugía adecuada para ella, como puede pasar lo que pasó con Juan Esteban, que a Juan le hicieron la angioresonancia, y a los días, él tuvo ruptura, el niño por negligencia médico quedó como en un estado vegetativo, y hace dos años falleció, entonces, digamos que el conocimiento médico, como dice Wendy, es bastante precario. Hay que hacer una salvedad, como lo dice Wendy. Personas como Dulce María en el mundo, ¿cuántas pueden haber en este momento, doña Piedad? El doctor Bobber dijo que aproximadamente a nivel mundial, por ahí 80, 90 personas, sí, diagnosticadas bien. Sí, diagnosticadas, exacto, entonces, dígame usted, un doctor que se le lleve a un caso tan especial como estos, ¿con qué conocimiento, por ejemplo, va a poder atender o respaldar un dictamen médico si es un caso tan desconocido? Ese es el problema de las enfermedades huérfanas. Claro, y es que, por ejemplo, acá en Colombia, casos en estos momentos diagnosticados, solamente tres, vivos. Dulce María, Juan Diego y otra niña en el santuario. De todas maneras, pues, conocimos un caso más, pues, a Piedad, Dulce María, pues, que Dios las bendiga. Y bueno, pues, cinco años y van a ser muchos con esa buena energía. Oiga, Dulce María y su papá, ¿por qué no quiso sentarse acá? ¿Hace como que le da miedo las cámaras o qué? Sí, dijo que sí. Allá está tu papá también acompañándote. Gracias por estar acá en el programa. Yo dije que venía una mona hermosa, que esa era la invitada principal de este programa y así la tuvimos. Felicitaciones, bendiciones y Dios siempre con ustedes y lo que tú dices, un día a la vez. Y eso me parece bonito. Exactamente. Así deberíamos vivir todos, un día a la vez. Total. ¿Qué me sabe tan lindo? Wendy, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y a Jesús, felicitaciones por el seriado. A ustedes por la invitación. Bueno, oigo, usted tiene recomendaciones, ¿no? Así es, una excelente recomendación porque yo sé que en esta época, pues, son muchas las mujeres que quieren verse bien, está la porcelanización facial. Es una alta hidratación para que tengan una luminosidad. Hay microdermabrasión y el B-Shave para ayudar a tensar esta piel, además de una desintoxicación. Miren el precio. En Biovela, 321.85.41. La evaluación no tiene ningún costo. Y hay una línea WhatsApp, 321.899, que está muy bien en pantalla. Muy bien. Y continuamos aquí en nuestro programa. Y pilas, para que ingrese ya a nuestro Facebook de Muy Femenino, porque tenemos cuatro cortesías dobles para ir a la obra de teatro, vestidos y alborotados en el Teatro Prado. Eso va a ser mañana a las 8 de la noche. Las cuatro primero personas que escriban, ahí van a tener de una vez sus entradas gratis, pero también a propósito de eventos, pues, el canal Cosmovisión se ha unido a la buena causa de recaudar fondos a favor del Refugio Santa Ana o del Asilo Santa Ana. Y este sábado va a haber un conciertazo, mantilla, que... Ya por acá nos están invitando y también queremos extenderlos a todos ustedes. Las hermanas Cristina Pérez, bienvenida, hermana Cristina. Muchas gracias. Qué maravilla. Y la hermana Marielena Osorio también nos acompaña el día de hoy. Hermana Marielena, muchas gracias también por la natilla y los buñuelos. Claro que sí. Así sí recibimos las visitas todos los días, no mentiras. Exactamente. Hermanas, el Refugio Santa Ana está ubicado en el sector de Calazans. El conocido por muchos está pasando momentos duros y hay que recaudar fondos. ¿Cuál es la situación actual del refugio? Hermana Cristina. Bueno, el Refugio Santa Ana está en el barrio Calazán, en la carrera 82, número 49, 111. Y pues ahí albergamos ahorita 105 residentes, personas mayores. Las necesidades más apremiantes que tenemos es dotar la sala de fisioterapia y la unidad de cuidados paliativos con camas de levante para brindarle una mejor atención a los adultos mayores que tenemos en nuestra obra. ¿Cuántos tienen en estos momentos? Son 105 adultos mayores y por eso estamos tocando el corazón las puertas de todo nuestro Medellín, que son los que más han apoyado la obra del Refugio Santa Ana, para que realmente se sensibilicen un poquito con esta obra, que es una obra que hacemos con todo el amor al recibir allí a nuestros adultos mayores que necesitan tanto cariño de nosotros. Y sabemos que por la providencia divina esta obra ha podido surgir precisamente por la ayuda de todas las personas que han venido a nuestro hogar a apoyarnos. Y pues en este momento son muchas las necesidades que hay, ya la hermana lo dijo, aparte de eso los servicios públicos nos están llegando muy costosos y pues qué rico que hubiera alguna persona que nos ayudara con estos servicios, que son lo que más demanda económica tiene para el hogar, claro. Hermana, sabemos que las necesidades son muchas, son a nivel de alimentación, a nivel de medicamentos, a nivel de gastos locativos, aseo personal, aseo, exactamente. Se va a llevar a cabo un concierto, el concierto es maravilloso, Lina Mantilla, Concierto Amor, así se ha llamado, con estos personajes que ya pasaron por el tradicional concurso de imitaciones de Yo Me Llamo. Eso va a ser este sábado, invitemos a todos nuestros televidentes para que se unan a la causa. Claro, invitamos a toda la ciudadanía de Medellín para que asistan al Concierto Amor, que tendrá lugar el día sábado a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces todos están totalmente invitados para que asistan a este lugar y nos apoyen también con la obra y con nuestros adultos mayores. A mí me encanta porque obviamente vamos a aprovechar estos artistas, pero también conocer el lugar, vamos a tener contacto con ellos. Claro que sí, es una obra muy linda. Ahí van a estar y primero que van a ver actividades, va a haber alimentación. Claro, vamos a tener gastronomía, va a haber carne asada, va a haber sancocho. Oiga, lo que le gusta a usted, mi hija. Sancocho, vea. Claro, vamos a tener natilla, buñuelo, vamos a tener todo esto para que también degusten un poco de lo que hacemos allí en el hogar. Entonces las personas que van a ir al concierto obviamente van a pagar una boleta. Una donación. Pero también sí que es una donación, pero también ¿qué pueden llevar hermanas? ¿Cuál es el llamado? Nos pueden llevar pañales, cremas, qué es lo que más se necesita, alimentos de aseo. Y ya platican para los servicios públicos también. Exactamente. Una donación en efectivo para poder pagar esos servicios. Una camita de levante, estamos necesitando mucho para nuestros adultos mayores, para los de cuidados paliativos, necesitamos camas de levante. Realmente es una necesidad que tenemos ahora para nuestros viejitos que no tienen a nadie. Me quedo aterrada, usted me decía que el refugio Santa Ana ya son 61 años de existencia. 61 años de existencia. ¿Y usted hace cuánto están ahí? Nosotros realmente estamos recién llegadas, ya vamos a completar un añito. Nosotros venimos, yo vengo de Bogotá, la hermana es panameña, ella viene también de Medellín, de trabajar de Medellín, pero pues en el lugar donde uno llega son nuestros abuelos, es nuestra propiedad, como dice el cuento, son los más queridos, como decía nuestra madre Marcelina, nuestros adultos mayores, es la riqueza de la congregación, es nuestra riqueza. Hermana, muy rico llegar con un aporte voluntario, muy rico llegar con una donación. Ah, pero dar un abrazo a un abuelito que quizá de pronto lo abandonaron sus hijos, sus familiares, lo dejaron a la deriva. Si usted llora con los niños, yo no me la quiero imaginar con los abuelitos, Lina Martín. Pero prometo darme la vueltica por allá, cualquier cosita que uno lleve, un ratito que se siente con ellos. Además que les gustan las actividades, los juegos de mesa, me contaron. Ellos participan. Y les gusta bailar, ¿no? Lleven música. Ah, Lina, cuando vamos. Yo soy un trompo. No, yo soy un trompo. Lleven música, hablen con ellos, ellos brindan mucho amor. Realmente no es tanto lo que ellos le dan a uno más, uno aprende mucho de ellos. En nuestro canal Cosmovisión, desde ya hace varios días, está rodando precisamente lo que nosotros decimos, el promo de invitación al concierto Amor este sábado. Qué bueno que todos hagamos esa donación. Y ahora en Navidad le demos una linda Navidad, pues, a todos los abuelitos. Hermanas, gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. A ustedes, yo les pague. A ustedes, muchas gracias. Y que les vaya muy bien ese concierto, de verdad que el mayor de los éxitos. Todos acompañar a estos abuelitos, darles el apoyo a las hermanas y lo que podamos dar. No los estamos obligando a cosas que no se puedan dar. Un abrazo. Ustedes saben que pueden dar. Un abrazo. Y la mantilla, les cuento un chisme, estuve en un retiro hace poquito. Y llegó fascinada con la gastronomía de algunas hermanas que le cocinaron a ella. Las hermanas cocinan muy rico. Eso sí. Uy, no, no, no. Que lo hacemos con amor. Exacto. Con mucho amor y buena sazón. Bueno, con ustedes nos vamos. Un saludo especial a todos nuestros televidentes que no se pierden este programa. Sigan con toda la programación del canal Cosmovisión. Qué mejor compañero. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Al viajar a un destino siempre queremos llevarnos un recuerdo o souvenir o queremos llevarles un regalo representativo del lugar a nuestros amigos o familiares más cercanos. Para esto, se han agremiado varios grupos de personas de la región para darle rienda suelta a un talento plasmado en diferentes materiales autóctonos en un espacio conocido como La Aldea, el cual nació gracias al emprendimiento de los habitantes después del trágico terremoto que sacudió el departamento en el año de 1999. La aldea hace parte de un proyecto que se generó después del terremoto. En el Quindío se construyeron nueve aldeas diferentes en diferentes municipios y la única que funciona desde hace 15 años es esta. El propósito nuestro es mostrar productos 100% hechos a mano, autóctonos, que sean hechos con materias primas que nos provee el entorno y que tengamos una vitrina adecuada para la exhibición y venta de artesanías. Su fuente de inspiración se basa en aspectos de la cultura tradicional y allí encontramos de todo tipo de elementos para que lleven un recuerdo que, estamos seguros, adornarán su hogar y le llenarán el alma de hermosos recuerdos. Hacemos también referencia a la cultura quimbaya, quienes fueron excelentes orfebres y joyasas. Trabajeros, tejedores, utilizaron la cerámica y la guadua y la madera. Entonces, esos son los productos que van a encontrar en esta vitrina, lo que nos provee actualmente el entorno. Por ejemplo, hace mucho tiempo no se utilizaba la calceta de plátano o la huasca de plátano como se utiliza ahora. Conscientes de lo turístico del destino, no quisieron quedarse atrás al aprovechar la cantidad de personas interesadas en las artesanías. Es por esto que crearon dentro del lugar al proceso interactivo artesanal, es decir, pequeños talleres para que los visitantes puedan aprender técnicas y fabricar, si lo desean, sus propias artesanías en Ensamble Mágico. Nosotros nos ingeniamos una actividad que se llama Ensamble Mágico. Ensamble Mágico permite que nuestros visitantes conozcan de los oficios que marcaron tradición, que son ejecutados actualmente en los diferentes municipios del Quindío, que exaltan materias primas también locales y además que el que nos visita tiene la oportunidad de estar con nosotros una mañana o una tarde en el taller, hacer un producto, personalizarlo y podérselo llevar. Apoyemos y valoremos a los artesanos del Quindío, personajes emprendedores con un talento singular, lleno de cultura y tradiciones.